Música Llegó el pulque a la Loma 5, hay de fresa, natural y de cocopiña y muchos productos más en la Loma 5. Música Benito, él es el encargado de mantener esta tienda tan bonita, la Loma 5 en Richmond, California, en San Pablo. Ahora, él se encarga de hacer también unas fabulosas carnitas y de traer todos los artículos mexicanos y latinoamericanos que usted esté buscando. ¿Qué opinas del pulque, la combinación del pulque con la comida mexicana? ¿Cómo se lleva Benito? Es muy delicioso el pulque. Señores, vengan a comprar su pulquito aquí a la Loma 5 en San Pablo, California. No pueden dejar de comprarlo, la mejor combinación para sus comidas. Aquí en la tienda de la Loma 5, encuentra los productos de Centroamérica y de todos los productos que uno necesita aquí en Gaia. Veo que tiene jarritos mexicanos, ¿verdad? Cerveza. Sangría, cerveza, también tiene cerveza mexicana. Cerveza, barriguitos también hay aquí en la Loma 5. ¡Wow! ¿Y qué más tienes aquí? Hay de todo, sodas, agua de coco, limonadas, de todo. Señores, los invitamos a que vengan aquí a la Loma número 5 para que compren todas sus cervecitas para el 5 de mayo, para cualquier cumpleaños, quinceañeras, eventos. Mister Benito, también aquí en la carnicería, hacen unas carnitas tan ricas para... Para el estilo Jalisco. Al estilo Jalisco, para eventos como para quinceañeras, bautizos, todo tipo de eventos, ¿no? Sí, todo tipo. Y que también, me dicen que también tienes unas salsas, pero muy ricas tú. Muy ricas, la salsa verde y la salsa roja. Sí. ¿Y qué tal? ¿Están picosas? No, no, muy picosas. Nomás para ciudad. Señores, vengan aquí a ver a Benito. Benito, ¿cuál es la dirección aquí? Es la 23, San Pablo, California. Aquí, San Pablo. San Pablo, California. Maravilloso. ¿Cómo se llama el mercado? La Loma 5. All right. ¿Y el teléfono aquí? El área 510, 235-56-85. Muy bien, pues nos vemos aquí y vamos a echarles ganas para que venga la gente a comprar aquí. Gracias. Gracias, Edito. Hasta luego. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!